Bueno, Franco Carta, imagino que feliz con tu primer gol en primera y para darle un punto de oro, ¿no? Para la armonía, por cómo venía el partido. Sí, muy contento. Más que lo personal del grupal, porque lo necesitábamos y estábamos haciendo todo lo posible para conseguirlo. Bueno, gracias a eso, yo hice el final y nada, muy feliz. Bueno, te quedó justita la pelota, ¿no? Metiste un frentazo de pica al suelo. Sí, por suerte entró. La verdad no sé, no sé cómo era la pelota, era el centro, era el día arriba. Fue un golazo, fue un golazo, de afuera se vio, fue un golazo. Y cabeceo, era totalmente entronado y por su petróleo. Bueno, la viste enseguida, porque el arquero se tira justo por ese palo y medio que tapa la pelota, ¿no? No, la verdad no sé, porque cuando cabeceo, quedo un mirado de vuelta y escucho todo gritar y salí correr, ¿no? Bueno, difícil marcar la delorte, Angelini, jugadores de mucha experiencia, ¿no? Sí, sí, son jugadores difíciles de marcar, tienen lo suyo, tienen sus mañas, pero lo trabajamos la semana, sabemos lo que iban a hacer, así que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Bueno, este punto tiene sabor a revancha del anterior, digo, porque contra Olimpo tuvieron dos jugadores de mano, no pudieron aprovechar y hoy no se entregaron hasta el final. Sí, 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 el partido pasado fue una cosa muy loca, muy antípica, rara, porque con dos jugadores de mano fue a morir el marcador, pero bueno, también hay que dar el crédito a los chicos de Olimpo que se cerraron bien, hicieron su laburo. Y hoy, por suerte, no nos entregaron nunca y lo fuimos acá. Seguro, con mucho amor propio, ¿no? Sí, más que nada. No se resignaron. Más que nada, más que nada. Bueno, Franco, ¿cuánto puede servir este empate para lo que viene, sobre todo en la confianza? Puede, mucho. Se lo han ido mucho, pero el fin de que viene ganamos en casa va a valer mucho más. Bueno, ¿para quién el primer gol en primera? Para la familia, para los amigos, para los chivos acá nos rompimos el lomo todos los días entrenando, inaugurando. Así que nada, para todas las familias de Olimpo. Gracias, Franco. No, por favor.